Flor y Canto presenta ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les digo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy también les recuerdo el primer viernes de mes, dedicado al cerrado corazón de Jesús. Vayamos a Él, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, vayamos a Él, al corazón de Jesús. Pero también aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón, es decir, aprendamos de Él a amar. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que decir que Jesús, el Esposo, es quien da sentido a todo lo que hacemos. Con su presencia en nuestros corazones y en medio de la comunidad, Jesús es quien le da sentido a todo. Jesús es quien da novedad a nuestra vida. No debemos vivir con una vida cristiana de remiendos, sino con el vestido nuevo de fiesta. El vino nuevo del amor del Señor, hay que ponerlo en un corazón nuevo, vino nuevo y odres nuevos. No se puede seguir a Jesús con un corazón viejo, cansado y que ya no ama. Hay que seguirlo con un corazón en fiesta, con actitudes nuevas para ser vino nuevo en la comunidad. Podemos decir una reflexión que nosotros tenemos que ser odres nuevos para Jesús y vino nuevo para nuestro pueblo, para nuestros hermanos. Somos nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Podemos decir que seamos fieles a nuestro ser y misión con rectitud de corazón y entusiasmo renovado. Es la experiencia de Jesús, Esposo, que le da sentido a todo nuestro ser y nuestro hacer. A vino nuevo, odres nuevos. No debemos llevar, por lo tanto, repito, una vida llena de remiendos, sino una vida nueva para no desperdiciar el vino nuevo del amor y de la presencia del Señor Jesús con nosotros. No perdamos la novedad y el entusiasmo que nos da la experiencia de Jesús. Mis queridos hermanos, que nuestro corazón sea un odre nuevo para poder gozar el nuevo amor del Señor, que siempre es nuevo su amor. Y nos hace crecer también el amor al hermano. Bendiciones.